No me retes, directora, por favor. Ahí estamos. Volvemos en un nuevo bloque de Dale Play. Ya me están retando por la cucaracha. Esta que tengo acá se llama cucaracha. Me hablan desde la producción, me hablan desde el control y me retan, me retan, me retan. Pero ahora los voy a retar yo a ellos porque yo sé que comen muy mal y deben tener varias cosas con carbohidratos ahí atrás, que todavía no las vi, varias tortillas. Pero acá les traje a la nutricionista que tenemos en Dale Play, a Ceci Royan, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Por favor. Hoy es el día del cereal. Te invitamos para que nos cuentes, bueno, primero los beneficios del cereal. Vos me decías, uno piensa en cereal y se te viene a la cabeza la barrita. Cereal de soyuno. Claro. El cereal sin azúcar, cereal con azúcar, cereal con yogur. Exactamente. Pero ¿a qué nos referimos? Tipos de cereales, un montón. Tenemos avena, como trajimos por acá. Sí. Granola. Sí. Como decíamos, tipo desayuno. Bueno, pensamos en cereal desayuno, ¿sí? Claro. Pero en realidad, cuando hablamos de cereales, tenemos al arroz, a la avena, al trigo, a la cebada, al centeno, ¿sí? O sea, es como un grande grupo de alimentos. Claro. Y que se puede incorporar en distintos momentos del día. Exactamente. Distintas formas. Tanto salado como dulce. Nosotros trajimos acá como para ejemplificar lo que sería desayunos o meriendas dulces. Pero en realidad tenemos distintas formas de incluirlos en nuestro día a día, digamos. Ahora, Ceci, vamos a preparar nosotros dos bowls, ¿no? Sí. Con cereales, como para empezar a incorporarlo, quizás, el que no está acostumbrado a comer cereales, ¿cómo puede incorporar de otra forma o de una forma más usada ahora, en realidad, ¿no? Los bowls. Exacto. Ahora está como boom de moda. Claro, el boom. Pero antes quizás era más el acompañamiento el arroz, por ejemplo. Ahora la avena con una tortilla de avena o simplemente, a ver, en derivados de los cereales tenemos todo lo que es derivado de trigo. O sea, consumiendo un pan integral ya estamos consumiendo un cereal. Exactamente. Bien. Mil formas de consumirlo. Bien. En cuanto a lo que es un beneficio, a ver, nos aporta principalmente energía, nos aporta hidratos de carbono. carbono, los hidratos de carbono es como principal macromolécula, ¿sí? Macronutriente, perdón. Nos aporta fibra. Sí. ¿Qué es lo que hace la fibra? Por eso elegimos por ahí nosotros, los nutricionistas, cereales integrales. Aportan más fibra en comparación con un cereal común. Claro. ¿Viste que me imagino que te deben preguntar la diferencia del común y del integral? O la harina integral. O vienen y te dicen directamente, no, es que el integral no engorda, pero el otro sí. A ver, aporta exactamente lo mismo en cuanto a una caloría, ¿sí? Si yo tengo que elegir un cereal, elijo el cereal integral solamente por el aporte de fibra. Perfecto. Es decir, tengo un pan blanco, un pan integral, elijo el pan integral simplemente, ¿no? Porque sea, es más saludable simplemente por el aporte de fibra. Claro. Porque engorda menos o bueno, este, no. Claro. Me llena más. No te podés comer cinco tostadas de pan integral. Exactamente. Porque es lo mismo. Exacto. Es la cantidad también y eso es según las recomendaciones de cada persona, según la actividad física que haga cada persona. Perfecto. Es muy particular de cada paciente, ¿sí? Claro, claro. Por eso siempre decimos eso. Vos tenés que ir, nosotros te mostramos opciones de lo que podés comer. Obviamente, si vos tenés que hacer una dieta o tenés sobrepeso o estás bajo en peso o estás anémico, lo que sea, tenés que consultar a tu doctor, a tu nutricionista y te va a hacer un plan adecuado a lo que vos necesitas. Exactamente. Esto que vamos a mostrar es como una opción para comer, como decíamos recién, que está muy de moda los bowls. Muy de moda. Vos vas a un bar y ahora te dicen café con leche o el desayuno light o el bowl saludable o el bowl. Sí, está un tema igual el desayuno light, ¿eh? Sí, sí, bueno. Ese es a tratar también. A tratar. Tema a tratar próximamente. No, olvídate. Exacto. Sí. Pero cómo hacemos, mostrame algunas opciones para hacerlo. Vamos a ver. Y también, como decíamos recién, no quiere decir que tenga yogur, que tenga avena, que tenga nueces, no quiere decir que esto no engorde, no me puedo comer, ¿no? Un litro. Exacto. En realidad no hay un alimento que engorde más o menos que el otro, ¿sí? Ok. Es en realidad, a ver, hablamos también de formas de preparación, ¿no? Sí. Yo, si consumo avena o arroz, pero la forma de preparación es frito, bueno, engorda. Claramente. Si no deja de ser nutritivo. Claro. También te quería comentar el tema de... Yo acá voy a mostrar, mientras vos me hablás, lo que tenemos, ¿eh? Así es. Tenemos avena, tenemos semillas de girasol. Y acá tenemos, así es, una granola que tiene semillitas también como de chío, lino, lo que se ve. Y también tiene pedacitos de fruta, frutilla o algún fruto rojo, ¿sí? También. Y es avena con un poco de miel, seguramente. Bien. Esto también, el tema de las publicidades súper engañosas, otro tema súper a tratar, ¿no? Pero en cuanto a los cereales, pueden ser muy nutritivos o pueden ser muy industriales. Claro. Yo en mi consultorio trabajo mucho el tema de la alimentación consciente, ¿sí? No es lo mismo lo que sacamos de una góndola del súper a lo que podemos llegar a hacer en casa. Claro. Hablando desde un pan lactal, ¿no? O sea, pongamos el ejemplo. Mientras vos lo hacés, yo te hablo. Dale. Pongamos el ejemplo, por ejemplo, de las hamburguesas. No es lo mismo comprarte una hamburguesa de bolsito, de caja, que comprar... Exacto. Que hacerla en casa. Y hacerla en casa. La carne molida, uno hace la carne molida magra en casa. Exactamente. Te haces la hamburguesa y hasta te compras un pan o, quien sabe, lo hace. Sí. Y va a ser siempre más nutritivo lo que hagamos en casa a lo que compremos en una góndola de súper. Tal cual. Exacto. Tal cual. O sea, un cereal. Sí. Las publicidades para niños son súper engañosas, ¿no? Sí. Tenemos ahí todos los tigrecitos, conejitos súper fuertes. Claro. Las patitas de pollo. Que te aparecen ahí como súper nutritivos y, en realidad, no es nutritivo. Bien. Acá pusimos en los dos bowls yogurt. Exactamente. Un yogurt neutro o puede ser cualquiera de algún sabor. Puede ser cualquiera descremado. Bien. Si les gusta el industrial, todo bien. Pero yo ahora me manejo con yogures que son más orgánicos, digamos, porque en realidad la leche sigue siendo algo industrial. Claro. Pero los hago en casa, o sea, hago yogur casero. Ah, bien. Es muy difícil. Súper fácil. Mirá. Dos litros de leche. Sí. Se calienta a punto mamadera. Sí. Y se pone un potecito de yogur. La primera vez que lo haces, lo haces con un potecito de yogur. O sea, una vez que apagás el fuego, está caliente la leche. Disuelvo el yogur. Sí. En una escena lo hago, olla tapada, al horno, apagado, obviamente, hasta el día siguiente. Ah, mirá. Chau. Claro. Yogur es el siguiente. Mirá, con lo caro que es el yogur. Exacto. Mirá que simple. Salen dos litros de yogur. Y te dura. Y tres semanas más o menos en el lado. Ah, bueno, bien. Más o menos lo mismo que un yogur. Claro. Porque se te venden siempre antes del mes. Bien conservado. Sí, 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 sí. Bien. Bueno, acá puse media banana. Bien. Obviamente, las cantidades es de acuerdo a cada paciente, a cada persona. Bien. En este, los dos tenemos yogur. Puede ser con leche, leche de almendras, leche de vaca, leche de coco, la leche que gusten y que usen. Yo voy a inclinar un poquito para que se vea ahí bien. Perdón, te lo desacomodé todo. Sí, se cae. Agustina, la directora, ella lo hace prolijo y me hacen quedar mal. Esto son operaciones de prensa, ¿eh? Bueno, eso ya no podemos hacer nada. No, sí, ya sé, ya sé. Es la que me habla en el oído, la que me está haciendo quedar mal. Bueno, ahí estamos poniendo entonces la granola. La granola, exacto. Esto, Ceci, debe tener como para que la gente se imagine en casa más o menos 300, ¿tendrá? 300, ¿qué? ¿Mililitros? ¿Mililitros? No, un poco más puede ser. Ah, ¿menos? Sí. Ah, bueno. No, sí, en realidad depende. O sea, el bowl en total. Estamos poniéndole unos 200, ponele. Una taza. Sí, 250, ponele, más o menos, sí. Bien, bien. Las cantidades igual, como dije. Depende mucho de las actividades que haga cada persona, ¿sí? Claro. Acá ejemplificamos también con frutos secos. Los podemos cortar, ponerlos. Y esto tiene que ver cómo armar el bowl, digo, los ingredientes que le pongas al yogurt. Lo que te guste. O sea, nosotros tenemos ahora acá granola, pero podemos poner cereales integrales sin azúcar siempre, ¿sí? Lo recomendable para nosotros, nuestras edades y todos, es ideal sin azúcar. Ahora, ¿lo puedo variar, ponele según el momento del día en que lo coma? Digo, más allá de que sea almuerzo, merienda. O sea, por ejemplo, si lo quiero comer antes de entrenar o cuando vuelvo de entrenar. ¿Puedo variar el ingrediente que le ponga como para...? Obvio, obvio. El tema del entrenamiento, bueno, es aparte, ¿no? Sí. Pero dependiendo del tipo de entrenamiento que haga, sí, puedo cargar más o menos hidratos de carbono. Y lo mejor es cargar cuando vuelvo a entrenar. Claro, para recargar eso. Depende también del fin de cada paciente. Perfecto. El tema de los frutos secos, o si quiero, por ejemplo, un plan para descenso de tejido graso, voy a tener en cuenta el tema del hidrato de carbono. Quizás no le pongo el hidrato de carbono. En ese caso, el cereal desaparece. Claro. Pero no es el caso de hoy porque hoy es el día del cereal. Bien. Exactamente. Listo. Ahí podríamos consumir con frutos secos o con alguna fruta y así. Perfecto. Bueno, acá tenemos. Y también otro tema a tratar, a posterior, frutos secos. No me puedo comer medio kilo de frutos secos porque es lo mismo que comerme seis alfajores. Exactamente. A ver, como recién hablamos del fuente, el cereal aporta principalmente hidratos de carbono. Claro. Es decir, energía para el cuerpo. Si bien todos los macronutientes son energía, pero el hidrato de carbono es la energía rápida que tiene nuestro cuerpo. Claro. Cuando hablamos del fruto seco, la energía principal es aportada a partir de grasas. Claro. Distinto. Cosas diferentes. Mucho más calórico. Básicamente engorda. ¿En exceso o engorda? En exceso. Todo en exceso. Todo en exceso. Perfecto. Acá tenemos entonces las dos opciones que puede ser también para desayuno, para merienda. Si no desayuné, ¿lo puedo comer como un brunch o como era la colación de antes? Si no desayuné. Y mirá, justamente, bueno, ahí sí. Sí. Pero si hablamos de lo que te decía de la saciedad. Ah, y eso es justamente para evitar el picoteo o el entrecomidas o las colaciones. Claro. Y ahora, si no desayuné, es una opción válida. Porque ponele, si yo me tomé, viste que algunos se despiertan un poquito más tarde o temprano, que quizás te desperdaste muy temprano, no tenés ganas de desayunar. Sí, me pasa. Te estuviste tomando mate, no sé, dos horas tomando mate y en un momento te agarra hambre. Sí. Pero decís, ya son las 11, voy a almorzar dentro de poco. Y ahí veríamos la cantidad, quizás. Bien. Puede ser algo más chiquito, quizás. Exactamente. Y también hasta de postre, te digo, ¿no? Un postre más saludable. Está bueno. Por ahí, algo más chiquito, con un poco de miel también. La miel también es como medida. Exacto. Claro. Es fuente de hidrato de carbono también. Perfecto. O sea, puro y exclusivamente hidrato de carbono. Parecido a lo que sería el azúcar, que también aporta solamente hidratos de carbono, pero es otro tipo de hidrato de carbono. Claro. Ahora, Ceci, otro tema a tratar, azúcares. Azúcares. Vamos anotando en la lista de temas a charlar. Exactamente. Ceci, si a mí no me gusta, el yogur. Eso decía recién. Puede ser leche de vaca, leche de almendras, leche de coco, leche de avena. Ahora hay un montón de leches vegetales para incorporar en el bowl, digamos. Perfecto. Y si quiero hacerlo, por ejemplo, sin líquido, o sea, un bowl con la mezcla de todo. Sí, puede ser una granola. Por ahí sí le doy a mis pacientes también. En un bowl también. Frutas. Elegir las frutas que uno más le gusta. También depende, obviamente, de las cantidades de cada persona. Quiero que eso quede súper claro. Y sí, dos cucharadas de granola o de quinoa pop, un poquito de miel. Y ahí también es otro tipo de bowl. Claro, claro. Ahora, en la fruta elegimos una, mezclamos dos, tres. Es como guste. Lo que te guste. En cuanto a la cantidad, por ejemplo, si adquiero frutos rojos también, ¿te acuerdas que te contaba? Sí. Porque frutos rojos, yo le llamamos bowl pink. Claro. Porque al mezclarlo a la frambuesa o al arándano, se hace como... Claro, se tiñe. Exacto. Y puedo un puñadito de frutos rojos. Si me gusta el kiwi, también kiwi, media banana. Así es como... Bien. Ahí quizás reducir la cantidad de la fruta. En vez de poner media, poner un cuarto. Exacto. Porque si no también es una ensaladera. Exacto. Pero como para que en peso sea aproximadamente lo que aporta una fruta en peso. Perfecto. Ceci, para todos los que nos están mirando, si tienen más dudas, te quieren preguntar algo, quieren ir a verte al...